Dambler Trucks México, a través de su amplia gama de modelos Freyliner, consciente de las nuevas tecnologías en telecomunicaciones para cubrir necesidades de seguridad, rendimiento, operación, logística, cuidado y vida útil de sus unidades, ha desarrollado la herramienta electrónica en telemática de enlace Freyliner, una novedosa y poderosa solución de envío de información vía remota que no solo involucra la compra de un camión, sino todo un equipo de postventa que respalde la máxima eficiencia de su flota. La telemetría nos permite enviar información en tiempo real y en línea del funcionamiento y operación total de su camión, leyendo todos y cada uno de los componentes mecánicos por medio de sus módulos electrónicos del motor, transmisión, frenos y cabina, que brinde a nuestros clientes productividad y control de su flota en su más alto nivel. Freyliner, como líder en marca y entera satisfacción al cliente, marcando el paso de las innovaciones tecnológicas, pone a su disposición soluciones integrales por medio de la telemática especializada, en el sector transporte, generando propuestas de valor y el mejor servicio postventa al brindar a nuestros clientes. Asistencia y Car Service a nivel nacional, donde a distancia sabemos exactamente el estado de su unidad. Cuidado y mantenimiento óptimo de su equipo al generar alertas y códigos de falla. Detectar hábitos de operación que afecten su vida útil. Centro de diagnóstico en línea y prevención de fallas. Soporte en auxilios carreteros. Determinar hábitos de conducción mejorando rendimientos de combustible. Indicadores conducción agresiva para mitigar riesgos de accidente. Generar bitácora electrónica de operadores y cumplir con las normas de seguridad. Asesoría y servicio por medio de la red de distribuidores Freyliner, garantizando las unidades estén más tiempo en el camino y tener mayor rentabilidad de su negocio. Cumplimiento y desempeño de rutas. Con enlace Freyliner y su motor DD15, control total de su combustible, al contar con la lectura del motor más exacta del mercado. Además de tener la plataforma de conectividad más completa del mercado, que le ayuda a incrementar sus ingresos y generar ahorros significativos, optimizando del costo real de operación y menor costo por kilómetro. Y una amplia gama de soluciones y servicios que hoy en día ofrecen las nuevas tecnologías, y lograr que nuestros clientes estén a la vanguardia, garantizando su competitividad y crecimiento en épocas en que la eficiencia marca la diferencia. Vive experiencias reales con la telemática de enlace Freyliner.